Bienvenidos a esta clase de inglés. Hoy aprenderemos 30 frases muy comunes en el día a día. Tengo hambre. I'm hungry. Estoy cansado. I'm tired. ¿Puedes traerme algo de comer? Can you get me something to eat? ¿Puedes traerme algo de beber? Can you get me something to drink? Prende las luces. Turn on the lights. Apaga las luces. Turn off the lights. Prende la televisión. Turn on the TV. Apaga la televisión. Turn off the TV. Abre la puerta. Open the door. Cierra la puerta. Close the door. Close the door. Siéntate. Sit down. Sit down. Levantate. Stand up. Stand up. Me duele el estómago. My stomach hurts. My stomach hurts. Gracias. Thank you. Thank you. De nada. You're welcome. You're welcome. Lo siento. I'm sorry. I'm sorry. Disculpe. Excuse me. Excuse me. Excuse me. ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? Que tengas un buen día. Have a nice day. Have a nice day. Hace frío. It's cold. It's cold. Hace calor. It's hot. It's hot. ¿Por qué? Why? Why? ¿Por qué no? Why not? Why not? Por favor. Please. Please. No lo sé. I don't know. I don't know. Lo sé. I know. I know. Déjame en paz. Leave me alone. Leave me alone. No entiendo. I don't understand. I don't understand. Entiendo. I understand. I understand. Ten cuidado. Be careful. Be careful. Para más contenido como este, descarga nuestra app, disponible en Play Store y App Store. Suscríbete al canal.